Tras una lenta calma, de mis brutos días, llegó a mi vida vacía. Un dolor punzante en mi alma, sin saber qué es lo que hacía, le pregunté al corazón. ¿Qué te pasa en estos días? ¿Qué te pasa en estos días? Sin saber qué es lo que hacía, le pregunté al corazón. ¿Qué te pasa en estos días? ¿Qué te pasa en estos días?